PASIL PASIL Llevar los segundos participantes también del arco, segundo lugar. ¿Cómo se llama el puente colgante? Sí, el puente colgante o vejería ¿Dónde está? Ya, con información, primera balsa pasando puente colgante Puente colgante o vejería Primera balsa pasando o vejería Buéjale Sí, el puente colgante o vejería Y es el puente colgante Creo que está en la propiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!